Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos como están, como se encuentran, tremendo partidazo se nos viene y es que la selección de México se enfrenta a la selección de Alemania en partido amistoso. Chicos antes de comenzar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me guste este video si ustedes creen que la selección de México vencerá nuevamente a la selección de Alemania. Cracks como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete a nuestro canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún partido en vivo. Así que ya lo sabes deja tu like y también suscríbete. Chicos comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país es que apoyan a la selección de México. Martecito futbolero continuamos con los partidos amistosos y en esta ocasión chicos tendremos un partidazo en el cual la selección de México se enfrenta a la selección de Alemania en partido amistoso. Así es cracks tremendo partidazo se nos viene y es que amigos como recordaremos la última vez que se enfrentaron estos dos equipos México y Alemania fue en el mundial de Rusia 2018 donde gracias a un golazo del Chucky Lozano la selección mexicana logró vencer a la selección alemana y conseguir sus tres puntos en ese mundial. Así es amigos los dirigidos por el Jimmy Lozano llegan bastante motivados y es que como recordaremos vienen de vencer dos goles a uno a la selección de Ghana. En esta ocasión amigos el Chucky Lozano buscará motivarse y buscará anotarle otro gol a la selección alemana pero ya veremos qué tal le va. Alemania por su parte viene de vencer fácilmente a la selección de Estados Unidos y es que amigos como recordaremos se enfrentaron el sábado pasado y bueno vienen de vencerlos también México viene de vencer a la selección de Ghana por lo que amigos nos esperamos ya veremos qué tal le va la selección de México personalmente cracks pienso que la selección de México si logrará sacar el triunfo pero bueno esperemos que así sea. Chicos este partido se va a jugar el día de hoy este martesito este martes y dará inicio a las 6 de la tarde recuerden chicos tiempo de México en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan y bueno mis cracks el partido entre la selección de México y la selección de Alemania lo podrá seguir por la señal en vivo de chicos este partida solo podrán ver por el canal 5 de Televisa también va por el canal de Azteca 7 y como ya se los dije dará inicio a las 6 de la tarde tiempo de México en Estados Unidos dará inicio a las 4 de la tarde tiempo de Los Ángeles y bueno estos son los horarios para que no se lo pierdan hemos llegado al final de este vídeo si esta información les ayudó no olviden apoyarnos con su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo vídeo